Muy buenas a todos, desde IsoRoy en Español, hoy os traigo uno de los nuevos modelos M4 de Saigo. Se trata en este caso de la Kenji Short. Y recuerda, si te gusta el canal, dale al click a suscribirte, que es gratis. No te olvides de darle a la campanita y activarla para que te notifique de todos los vídeos que cuelgo. Y por último, que sepas que puedes afiliarte como miembro exclusivo y tener una serie de ventajas. Dentro vídeo. Bueno, aquí os voy a hacer la review de una de las Saigo que mostré. Si no habéis visto, hice un directo, que ahora está en forma de vídeo en el canal, mostrando un poco toda la línea de las nuevas M4 de Saigo. Vamos a empezar por esta y poco a poco iré sacando todos los modelos porque me habéis preguntado muchos... Bueno, no ha habido unanimidad en ese aspecto, sino que todos me habéis ido preguntando una, otra, otra, ¿vale? Porque a gustos colores y como hay cuatro modelos diferentes, pues todos me habéis preguntado por diferentes de ellos. Así que he empezado por una muy, muy chula que me ha gustado mucho. Mi favorita, ya os adelanto, que es la Ronin. Y como he ido a jugar con ella, me la iré llevando en varios campos últimamente para luego daros mis impresiones como la última review, después de haber jugado con ella. Os iré mostrando seguramente Gameplays, en el cual sí que subí una pequeña jugada esa mañana muy bien, pero aquí os sacará otro tipo de campos que no se hace QB porque allí, por las distancias y demás, casi todas las réplicas van bien, ¿no? Bueno, no es que todas vayan bien, pero que el rendimiento 20, 25, 30 metros es muy bueno y hay que verlo ya a distancias más largas. Aunque, al igual que esta, son réplicas muy cortitas, pensad para CQB, pero, como os he dicho muchas veces, que no se engañe el tamaño. Mucha gente a veces me pregunta, oye, Cristian, me cojo una corta, me cojo una larga, juego aquí, juego allá... Hoy en día, teniendo 50 FPS de serie, sin tocarla mucho, los 50 metros los alcanzan todos bastante buenos y en ráfaga haces un poco de abanico y al final acabas impactando si está cuerpo descubierto. Por lo tanto, en ese aspecto no me preocuparía, ¿vale? Me preocuparía más en otras cosas porque, si no la vas a tocar, la vas a dejar de serie, estamos hablando que ese tipo de réplicas, Raider, Evolution, Lone Star, en ese rango de precios, todas alcanzan bien, una suena mejor, una suena peor, mejor vuelo y tal, para alcanzar, todas alcanzan 50 metros, entonces da igual que sea corta o larga, ¿vale? Es lo que a ti te guste, si luego quieres recrear algún tipo de equipo, fijarte ya luego en la estética y luego también la comodidad y que te entre por los ojos, para mí siempre es muy importante porque todas al final se pueden acabar mejorando, ¿vale? Y luego también los materiales del cuerpo, es muy importante en función de lo que estés buscando y lo que vayas a jugar. Aquí traigo una réplica que, ya la habéis visto en el título, 140 euros, ¿vale? Entonces, sí que a la hora de colgar las fotos y al colgar, mucha gente, hay que esto, hay que lo otro, hay que aquello... Sí, todo lo que tú quieras, pero luego dices, es que son 140 euros, ¿qué más? Pues que no, ¿qué más quieres pedir? Busca algo en el mercado de 140 euros que vaya igual que esto y lleve lo mismo que esto. No lo vas a encontrar, es que no lo vas a encontrar, dímelo, ponedme en comentarios si hay algún modelo por 140 euros que traiga un poquito las cositas que trae esta. Habrá alguno por el mismo precio, un poquito más, pero es que no lo hay. No es que sea, ya os lo adelanté, no son réplicas para gente avanzada, para gente que lleve muchísimos años, para gente que juegue cada fin de semana, cada fin de semana sin parar dándole mucha tralla. No son ese tipo de réplicas, son réplicas, a mi impresión, que sirven para gente que esté empezando o para gente que no sea su rol principal, para gente que es sniper, para gente que es apoyo, para gente que es selecto y que era una parte, o gente que vaya a jugar mucho a bosque y de forma puntual vaya a jugar a CQB y no quiera invertir mucho en una réplica, con 140, 150, incluso 170, que es la más cara de toda la gama, tiene más que suficiente. La caja os la voy a mostrar como siempre, un aspecto diferente porque es la primera línea que tiene, aunque ya la visteis, unas tienen un samurai o una especie de demonio samurai, esta tiene un dragón y luego aquí tenéis la caja de color azul, saigo y el modelo Kenji. A nivel interno, no vienen más protegidas, pero bueno, hay cajas mejores, vienen ese cartón huevera que es un poco genérico porque todas tienen el mismo tamaño y las instrucciones que se me acaban de caer, el problema que tienen un poco es que son súper genéricas. Muestra la versión de este modelo en largo y es el mismo, absolutamente el mismo papel para todas las réplicas de la gama. Entonces ahí, un detalle que hubiese estado mejor es que cada una suya específica tuviera porque hay cosas que no son iguales, ¿vale? El tema de la culata, entonces todas tienen las mismas instrucciones genéricas y en ese aspecto se lo podrían haber currado un poquito más. Y luego dentro de la caja, aparte de la réplica, obviamente, nos encontramos en esta versión un high cap, ¿vale? Un cargador de alta capacidad, con ruedecita, con su ventana, que puede albergar hasta 300 bolas. En este caso está muy bien porque es metálico, ¿vale? Es robusto, está fuerte, muchas veces suelen venir esos de plasticucho que crujes enseguida, por lo tanto, por esa parte bien. Y la ruleta, me gusta porque hay ruletas y ruletas y esta, ¿vale? Va muy, muy fluida, va muy suavecita, está bastante salida y eso se agradece, ¿vale? Aunque, como siempre, pues recomiendo los mid-cap para que no sea un sonajero y para no andar acordándote de la ruleta, que al principio cuando empiezas se te olvida, tienes a alguien a tiro y resulta que no has alimentado bolas y eso, la verdad, es que fastidia bastante. Algo muy curioso y que me ha gustado mucho en todas, lo he probado en todas, es que no presentan prácticamente nada de holgura en el recibidor, ¿vale? Nada, ni con sus cargadores ni con otros cargadores, o sea que este recibidor está hecho como un poquito más estrecho porque no presentan apenas nada de holgura. La réplica, ya la estáis viendo, muy cortita, tiene la culata retraíble hasta, normalmente son seis posiciones, aunque esta yo diría que son cuatro, una, sí, tiene cuatro, entre tres y cuatro, una, dos, ahí tendría que haber otro, tres, sí, cuatro, en vez de seis tiene cuatro, estamos hablando que mide 55 centímetros de punta a punta totalmente retraída y si luego pues la estiramos al máximo, que sería esto de aquí, ya estamos hablando de 64 centímetros. La réplica pesa muy poquito, o sea, tan solo pesa dos kilos, básicamente porque parte metálica sería esta bocacha y el guardamano es pequeñito tipo K-Mod y luego todo el cuerpo es de polímero, la pistoleta y la culata también, y el tubo también es metálico, ¿vale? Entonces ahí la adaptamos, la vamos a poner a nuestro gusto, ya habéis visto que es muy cómoda, en las pruebas de tiro me sentí muy cómodo, yo jugué con la Ronin y la verdad es que también súper, súper cómodo y esta es muy pequeña, muy versátil, para meterse en CQE, sitios pequeños y demás, es muy, muy cómoda, muy chiquitita y la verdad es que no pesa nada y va genial. Entonces, sí que a veces la gente dice, no, es que claro, metal, con polímero, presenta holguras, ¿vale? Entonces, hay cosas a veces que se leen y mucha gente tiene mucha experiencia, tiene mucha razón y eso va genial, pero hay veces que se lanzan cosas al aire sin ni siquiera haber probado, o sea, se lanzan cosas cuando a lo mejor la marca ni siquiera ha lanzado la réplica al mercado, ya se lanzan suposiciones, por ejemplo, no, es que cuerpo de polímero con guardamanos metálico, eso va a presentar holguras, sí o sí, de primeras no las tiene, ¿vale? De primeras no las tiene, después del tiempo las puede tener, nadie te lo va a decir porque acaban de salir, cuando lleven un tiempo y presenten holguras se dirá, oye, mira, esas réplicas han presentado holguras, pero hay varias réplicas, por ejemplo, la Samoeba, entre otras, que el cuerpo es de polímero, el guardamanos es metálico y yo conozco amigos que la tienen hace dos años, dos años y medio y no tienen ninguna holgura ni han tenido que hacerle nada porque no ha presentado holguras. Entonces, vamos a dejar de lanzar suposiciones de, ah, es que esto con esto holguras, esto con esto no va bien, esto con lo otro, si no lo sabemos, si acaba de salir, nadie te lo puede decir, eso es bueno, eso es malo, no te lo va a decir nadie, te puedes guiar por las primeras sensaciones, por los acabados y te puedes guiar por los internos si la abres, pero a partir de ahí, el resto de cosas de, se va a estropear, va a dejar de funcionar, va a presentar holguras, no te lo puede decir nadie porque nadie lo sabe, porque acaban de salir, no hay más. Algo que es muy, muy llamativo, es la bocacha. La bocacha, que yo pensaba que iba a ser mucho más escandalosa al tener esa abertura bastante grande y darme la impresión un poco que iba a hacer lo mismo que la Firehawk, bastante escandalosa y pa, 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 pues vais a escuchar luego, aunque ya sabéis que el sonido es un poco delicado en ese aspecto para poderlo reproducir igual que en la realidad, pero ya os digo yo, de mi propio oído, que no es tan escandalosa como a mí me iba a parecer que lo iba a ser, cosa que a mí sí que me gusta, hay gente que le gusta esa escandalosa, a mí personalmente no. Y tiene este aspecto con esta bocacha tan ancha, pero no es muy escandalosa, ¿vale? Suena bien. ¿Podría sonar menos? Podría sonar menos porque yo con lo otro lo he experimentado, le he puesto un silenciador y sonaba mucho menos, pero no es excesivamente escandalosa. Tenemos un cañoncito que llega justo hasta aquí, ¿vale? Hasta esta parte de aquí. Muy cortito, es un 603, eso sí, pero son 15 centímetros solo de cañón. Es un cañón muy corto y la gente tiene un poco de obsesión con el tema de los cañones cortos, pero sin embargo a mí me encantan. ¿Qué hace que tenga un cañón tan corto? Lo vais a ver en pruebas de tiro. La bola sale, como permanece muy poco rato dentro del cañón, permanece muy poco y va rapidísima. La bola sale muy, muy rápida, sale el vuelo rapidísimo. Que luego a largas distancias, 50 metros y tal, sí que agradecerías uno más largo para que tuviera más dentro del cañón la bola y la precisión fuera mejor, tal vez. Pero este tipo de réplicas que sobre todo te vas a meter en entornos pequeños con distancias de 15, 20, 25, hasta 35 metros, 35 metros es perfecta, va perfecta, va al sitio de serie, tal cual. A partir de ahí, que luego tú le quieres cambiar o dejar de cambiar, está el modelo largo, que ya os mostraré, o hay otro tipo de modelos. Y sí que hay que tener en cuenta que la rosca empieza bastante atrás, por lo tanto en este modelo el tema de trazadores o silenciadores no lo veo. O sea, que el que se escoja este modelo, básicamente es porque le gusta así y no le va a hacer muchos cambios a nivel de guardamanos y bocacha, ¿vale? La bocacha es totalmente metálica y como os he dicho, el guardamanos también es metálico y eso enseguida se nota, ya que el acabado, obviamente, al ser metálico es más bueno que el cuerpo. Aún así, en el cuerpo he visto, ha presentado aquí, pues obviamente alguna marca de molde, pero a partir de eso, no he visto, a diferencia de algunas otras marcas, vale, exagerado, aquí en el pistolet también tiene un par de marquitas del molde, pero he visto plásticos peores, se le ve robusto, se le ve bien, ¿vale? Y como os digo, por 140 euros no le puedes pedir muchísimo más. A nivel de raíles, pues va a tener que coger algún Rail K-Mod, ya veis que aquí tenéis poquito espacio. Yo, personalmente, no le pondría mucha cosa, a lo mejor, si queréis un grip a poner por una linterna, pero quitándole, que yo le quitaría, ya sabes que tema de las miras, poner un Red Dot, un T1, lo que sea, el cogerla de aquí se hace súper, súper cómodo y a la hora de encararla, la verdad es que van muy bien, que sean tan cortitas. Las alzas sí que son de plástico, de estas tipo Flip Up, que estiramos para atrás, ¿vale? Ahí se levantan, las podemos alinear, están bien, son sencillas, no son una virguería, pero están bien y a veces hay algunas que van súper duras y estas van bastante bien y luego, pues ahí se quedan enganchadas, pero, como os he dicho, tiene un tornillo Allen, lo sacamos y le ponemos otra mira y también ganará una estética mucho mejor. Tenemos aquí atrás una anilla de anclaje para poderle poner una correa, yo siempre tengo aquí mi correa, la podéis poner directamente aquí, ¿vale? Porque no lleva más, en la culata sí que tiene anclaje QD, pero luego delante no, entonces para poner una de dos puntos ya tendríamos que poner aquí un adaptador para Rail K-Mod con QD, para poner una anilla, lo que sea, ¿vale? Entonces, me gusta porque claro, queda súper cortita, queda ahí enganchada, cuando la necesitas, con la correa, ¿vale? La puedes manipular y luego si quieres ir a la pistola, claro, es tan cortita que no necesita, por ejemplo, a veces yo llevo el breakpoint o lo que sea, no hace falta porque no me molesta demasiado, ¿vale? Queda ahí bastante bajita, yo quiero ir con pistola, no me molesta nada, puedo manipularla y luego cuando la necesito, pues ya la puedo utilizar, queda un poquito la culata y la verdad es que en ese aspecto, muy bien. La culata es una de las cosas que me ha gustado, ya sabes que yo siempre estoy igual con el tema de las culatas Crane, que ya me aburren y a mí personalmente no me gustan, aunque sí que ofrecen un espacio muy bueno. Esta es una culata, pues, diferente, no se parece a ningún, bueno, sí que se parece a alguna del mercado, pero no había visto una igual que esta a día de hoy, ¿vale? Pueden ser parecidas, pero no iguales. Tiene aquí el botón súper cómodo, para adelante, para atrás, para que ancle, y luego para sacarlo también se hace súper cómodo, porque algunas hay que hacer mucha fuerza. Esta, simplemente llegas hasta la última posición y esta pestaña de aquí la estiras más abajo y luego estiras para atrás, no, perdón, de aquí adelante y ya sale, ¿vale? Estirada de aquí adelante, yo no me acuerdo si era atrás de adelante, es decir, de esta parte de aquí estiramos y al estirarla ya sale. La batería va a ir albergada en el tubo de la culata. A diferencia de otras réplicas, el espacio es bastante amplio, el cable viene bien protegido y lleva conector, en este caso, tamilla, y entonces ahí una tipo tubo cae perfectamente porque tenemos todo el espacio sin problema y luego también incluso si cogemos unas cuantas posiciones en el tema de la culata, también tienes un poquito más de espacio. Entonces, no lleva MOSFET, no lleva gatillo electrónico, no lleva nada de eso, por lo tanto el espacio es mucho más grande, ¿vale? Y luego para volverla a colocar la ponemos ahí, estiramos de aquí hacia atrás y ya la metemos ahí, ya ancla y perfecta, ¿vale? En ese aspecto a mí me gusta mucho. Selector de tiro, solo lo vamos a encontrar por la parte izquierda, selector de tiro muy sencillo, en el cual tenemos bloqueo, tiro a tiro y ráfaga, ¿vale? Yo recomiendo batería lipo de 7,4, en este modelo no recomiendo 11,1 porque a lo mejor es demasiado. Sí que os digo que a nivel interno no está nada mal, aunque tiene algunas piezas reforzadas, no todas ellas, pero claro, es que por el precio que vale tampoco, si fuera todo reforzado ya sería, vamos, el pistón sí que lo lleva con todos los dientes metálicos, cosa que está muy bien para aguantar, los engranajes son de acero y los rodamientos son de 8 milímetros y os he comentado antes que el cañón es 603. El resto de piezas, lo que sería el nozzle, cabeza de pistón, cabeza de cilindro, en este caso serían de polímero, igual que la cámara de hop-up, estiramos de aquí atrás, no tiene volcache, hay que aguantar con la mano, ahí nos encontramos una cámara de hop-up de color azul, que es de plástico, rotatoria, ¿vale? Para poderlo regular, se regula bien, es bastante cómoda en ese aspecto, aunque tienes que andar aguantando aquí, cosa que es normal en este tipo de gama de precios y demás, aguantas aquí y tú la vas regulando. La cámara va bien, alimenta bien, que monta una ProWin puede ir mejor, lo más probable, pero la suya va muy bien. Hay algo que sí que he probado, que el tiro de serie, la verdad es que va bastante bien, pero yo siempre recomiendo cambiar la goma, porque obviamente hay gomas mejores en el mercado. Entonces, yo cogí la Ronin, le cambié la goma por una Mapper Leaf y le puse el Nupo Mega, probé y iba mucho mejor, ¿vale? Ya va bien de serie, pero es que todavía iba mejor. Entonces, al igual que hice con la pistola que mostremos la semana pasada, la Rossi, le comenté a VsGun, que es quien me ha mandado estas réplicas de Saigo para hacer la review, que podía probar de poner a todas sus réplicas la goma y el Nupo Mega, ¿vale? La goma Mapper Leaf para mejorar el rendimiento y ofrecer un servicio extra o diferente a los clientes que tiene. Y entonces, pues me ha hecho caso y lo vais a ver en la descripción, si vais a la página web y os dejaré como siempre el enlace, que esta réplica, si vais directamente allí, os indicará réplica, Kenji, M4, Short o Long o cualquier modelo, goma Mapper Leaf y Nupo Mega. Eso quiere decir que sin ningún costo adicional dentro, en este caso de este modelo, los 140€ que vale, 139,95€, que parece que suena menos, vais a tener la goma ya montada y el Nupo Mega ya montado de serie. Por lo tanto, ya va a tener un rendimiento un poquito superior a la de serie dentro del mismo precio, cosa que realmente está genial. Y luego, el pistolete sencillo, es cómodo, la verdad, hay que son más masosillos y tal, es un pistolete bastante cómodo, tiene aquí bastante hendidura, se hace cómodo, sí que echaría de menos un gatillo recto para modernizarlas un poco, ya que han hecho este toque de culata más moderno, la bocacha y las otras versiones también son muy modernas, pero bueno, eso se puede llegar a cambiar, aunque tiene su faenilla, pero se puede llegar a cambiar y el gatillo, en este caso, pues es curvo, el típico de toda la vida, normal, hay gente que le encanta, yo soy más partidario de gatillos rectos, pero bueno, eso va a gustos y en este caso lo lleva curvado. Y luego raíles, que no lo he comentado, pues solo tendría el de la parte superior para poderle poner y el resto, como os he dicho antes, lo tenéis que comprar. A nivel de marcajes, eso es algo que a mí personalmente no me gusta, esto va como todo a gustos, si hubiesen sido, a ver si lo llegáis a ver bien, si fueran típicos, así, hundidos como el safe, el semi y demás, bueno, lo enseñaré en detalle para que me entendáis, pues simplemente son este tipo de marcajes, no sé si se irán con el tiempo, supongo que obviamente tienen que ser láser, aquí hay el de Saigo con el logo y demás, y aquí habría, como os he enseñado en la caja, el del dragón este que hay aquí, japonés, porque todo es la línea así como japonesa, y a mí no me, a ver, no me gustan, como están hechos, o sea, no me gusta el logo en sí, sino no me gusta como está hecho, integrado en el cuerpo, me hubiese gustado más de otra forma, pero esto es a gustos personales, sé que me encanta esta combinación de negro tan, me encanta, también la podéis encontrar toda negra, y en vez de hacer como otras marcas, todo negro, todo tan, esta es una combinación que a mí, la verdad es que me gusta muchísimo el negro y el tan, se ven muy, muy bonitos combinados, si no os gusta, pues la podéis encontrar totalmente en color negro, eso ya va a gustos, y creo que no me dejó más, a nivel de potencia, está dando 330 FPS, vale, las he probado todas, y todas dan lo mismo, ya iré sacando crono de alguna otra, para que lo vayáis viendo, los cronos, pues bueno, sacar crono de todas, me hace perder un poquillo de tiempo, y tampoco lo veo, lo veo el key, porque todo va a ser un poquito lo mismo, para que veáis la estabilidad y demás, pero sí que os adelanto que el crono, 330, probé la Ronin, daba lo mismo, esta da lo mismo, he probado todas y da lo mismo, pero ya os iré mostrando crono de alguna otra, y todas andan dentro de potencia, y bastante apuraditas, a 330, al poner la goma de Mapper Leaf, subo un poquito más, tampoco muchísimo, porque ya comprimía bien, subo un poquito más, pero no se llega a pasar en ningún momento de la potencia, que al menos en España es 350, y ahora, vamos a por lo interesante, que vais a ver, que las pruebas de tiro, realmente os van a sorprender, porque por el precio que tiene, me parece que es una réplica que va a dar mucho que hablar, y para la gente que está empezando, que siempre todo el mundo dice, la Raider, la Raider, la Raider, que a mí me gusta, que va bien, pero la Raider ya se ha quedado un poquito atrás, y además ya tiene una estética bastante sencilla, tenemos también la Carbon Tech de Evolution, pero a mi gusto también tiene una réplica, una estética muy sencilla, muy básica, eso también a la gente le gusta mucho, eso a gustos como todo, y esto pues le han dado un poquito de toque moderno, el tema de la culata me gusta mucho, el tema de la bocacha en este caso también, y hay varios modelos que los iréis viendo, y si no, podéis ver el directo que os subí, para que ahí podáis echar un vistazo a todas, que simplemente hice una pequeña presentación, pero iré sacando la review de todas, incluso alguna review más pruebas de tiro, o review más gameplay, para que las veáis en acción, porque yo creo que, por el precio que tienen, es una opción muy muy buena para gente que esté empezando, porque realmente va muy bien, que luego le quieres hacer cuatro cambios, no invertiría muchísimo dinero, pero le quieres hacer cuatro cambios puntuales y demás para mejorarla, se le pueden hacer sin problemas, todos los internos DM4, Gearbox V2, quieres cambiar la cabeza de pistón, el nozzle, la cámara de hop-up por una ProWin, un cañón mejor, todo eso lo puedes hacer, no es una réplica que si te valía 140€, le metería 150€ más en upgrades, a lo mejor me iría a una de gama superior, tipo SpeckNans o así, que ya llevara un cuerpo todo metálico, que llevara esos internos, pero si no tienes pensado invertir mucho, me parece que es una opción más que decente, y que ya os digo, vais a ver que va muy bien, así que vamos a por las pruebas de tiro, para que la veáis en acción. Bueno, estoy a 25 metros, le he puesto bolas de 0.25 Dual Code en esta ocasión, en vez de directamente las de G&G, ya que me la han mandado los Skyway, con sus réplicas de Saigo, las bolas de Dual Code de 0.25, vamos a ver qué tal, desde aquí, 25 metros, o la diana electrónica, de 30 por 30. Creo que es suficiente, es imposible fallar, a ver, imposible y posible no, pero dispara muy bien, lo que me gusta de las réplicas cortitas, con el cañón tan cortito, es que realmente, parece que, perdónate, es que hay un mosquito, que parece que le ha encantado la réplica de Saigo, porque está todo el rato encima de ella, mira, ahí está, no sé qué ha pasado, me encanta, hasta a los mosquitos les gusta la réplica de Saigo, 25 metros, me gusta porque estos cañones tan cortitos, sale la bola muy rápida, y sobre todo para CQB, el hecho de que salga tan rápido, es una gran ventaja, sobre todo cuando alguien asoma rápido, se esconde y demás, entonces sale muy rápida, sí que en cuanto a sonido, ahora en directo, es un poco, suena más fuerte de lo habitual, pero tampoco escandalosa, me esperaba como una falleja, mucho más ruidosa, y la verdad es que me gusta el disparo a 25 metros, vamos a ver ahora las pruebas de verdad, más lejos, pero a 25 metros, para una réplica cortita, por el precio que tiene, creo que son 140 euros, para CQB, si no teníais algo tan cortito, me parece una opción buenísima, porque la verdad es que va muy bien, y el toque de la goma, la verdad es que se agradece, y realmente también va muy bien, así que vamos a irnos más lejos, y a ver qué tal desde allí, bueno, estoy aquí desde hace un rato ya, dando la ruletita, la verdad es que hay dos modelos, que vienen con midcap, y estos vienen con la ruleta, al menos se agradece que la ruleta vaya fluidita, y vamos a ver qué tal, vamos a ir directamente a SETICOP, aunque me acabo de dar cuenta, que he puesto un poco en medio el trípode, pero bueno, si le damos al trípode, también sonará clean, vamos a empezar tiro a tiro, luego haremos alguna ráfaga, para ver un poquito la dispersión, creo que esto iría más cómodo, a ver qué tal, y no sé el hop up, si estará bien bien regulado, bueno, vamos primero a SETICOP, vamos a ver qué tal desde aquí, casi le doy la cabeza, le doy al trípode, vale, creo que hay que subirlo un poco, porque veo que a 25 metros no me ha hecho falta, y no lo he regulado, pero ahora veo que caen, justo delante vamos a subir un poquito, vamos a ver qué tal, ahora, ahora, la cabeza, van súper cerca de la cabeza, ahí ya mejor, cogí un poquito el vuelo, a la Diana, a mucho mejor, al trípode, a SETICOP, van ahora, van al trípode otra vez en medio, a la Diana, también a SETICOP, la verdad es que va bien, va bien el vuelo, sí que es verdad que probablemente, con un cañón mejor, porque el cañón es de serie, aunque es un 603, le hemos cambiado solo la goma, y el Nub por Muppet Left, el vuelo me parece muy bueno, a estas distancias, ya no es tan rápido, obviamente, pero para el cañón tan cortito que tiene, la verdad es que me gusta, como va el vuelo, va bien, va bastante recto, y consigo darle a SETICOP, sin mucho, mucho problema, estamos hablando ya de 50 metros, que ya son distancias, vamos a ver en ráfaga, la agrupación, a ver qué tal, me voy muy a la izquierda, ahora sí, ahora mejor, me gusta, en ráfaga tiene una dispersión, no nos vamos a engañar, tiene bastante dispersión en ráfaga, no exagerada, pero tiene una dispersión, bueno, más o menos, podríamos decir, no sé si más o menos lo veis, una dispersión estoy viendo así, normalmente hay otras que puede ser menos, pero esta es una dispersión así, pero claro, estamos hablando de un cañón, pues no sé si era de 16, sé que la Ronin era de 16, creo que esta a lo mejor sería igual, o un poquito más, es un cañón súper corto, y sin embargo, sí que ha habido momentos que habéis visto, se han escuchado impactar todas, ¿vale? y entonces, la verdad es que bien, y sobre todo me gusta como suena, y como salen, la verdad es que bien, me gusta, es que, ¿sabes qué pasa? que tú puedes decir, no, es que has probado otras, que van más precisas y demás, sí, pero es que no valían 140 euros, es que ahí es donde, a donde voy a veces, ¿no? que dices, oh, claro, va bien, va bien, a veces dices siempre que va bien, claro, yo me limito, y sobre todo, me centro en calidad-precio, entonces, 140 euros, además, la goma y el loop, ya se ponen, en VSGAN, de serie, no es un coste adicional, sino que ya viene dentro del pack, ostras, para, para campo externo, sí que a lo mejor, algo más grande, sobre todo por eso, por las distancias, ya es más difícil, porque no tiene caño más largo, pero para CQB, o para campos como este, que es un poco mixto, entre largas distancias, y cortas por las casetas, ostras, con esto vas cómodo, no pesa nada, vale súper poquito, 140 euros, en Isof, a día de hoy, y después de todo el tiempo que llevo, me parece, un precio muy bueno, 140 euros, y para gente que esté empezando, o para gente que no sea su rol principal, y no quiera gastarse mucho, invertir mucho en una réplica de más calidad, me parece una opción más, vale, no es la opción, vale, muchas veces, que, ah no, es que, no, es una opción más, muy buena, que si te gusta estéticamente, y no quieres la típica M4, con estética MK18, con estética M4 sencilla, no, la típica M4A1, y demás, estamos hablando que tienes una réplica, un poco más moderna, con una bocacha muy chula, con una culata diferente, y que la verdad es que habéis visto, que la precisión, a cortas distancias es muy buena, y a largas distancias, también se defiende, a pesar de ser tan chiquita, y sobre todo, la sensación de la cadencia, le he puesto batería 11,1, es muy buena, el tacto me gusta, el sonido también me gusta, y me parece que va a dar mucho que hablar, porque la verdad es que van bien, o sea, van muy bien, yo he jugado ya con una de ellas, y la verdad es que, me ha sorprendido el rendimiento, para lo que cuestan, así que, una opción más, además, este color negro y tan, también me encanta, a diferencia de siempre todas negras, o todas tan, esto es una combinación muy bonita, y si os gusta, la encontraréis directamente en VSEGAN, os dejaré como siempre, en el enlace, en la cajita de información, donde podéis clicar, y os llevará directamente, tanto a este modelo corto, de color negro, como el combinación de negro y tan, en VSEGAN, como os he dicho, darle al like como siempre, para seguir creciendo, y para que, bueno, para tener muchos likes, para ver que os gusta, sobre todo el vídeo, os interesa, y queréis más vídeos, como siempre, y sobre todo, como os digo siempre, suscribiros, para seguir creciendo, que me ayudáis un montón, un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. Chau.